¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK En el día de ayer se dieron a conocer algunas de las nuevas cartas de Kamigawa Neon Dynasty La próxima colección de Magic the Gathering Y lo hicieron con un vídeo de presentación realmente de una calidad bastante alta Vamos a intentar hacer un resumen, vamos a verlo un poquito entero Pero bueno, saltándole las partes un poco irrelevantes Y el vídeo de la presentación comenzó con esta animación Que recuerda mucho a los vídeos estos de YouTube de directo de música chill O de música, bueno, los de la chica estudiando y tal Me ha gustado bastante el rollo Y bueno, pues publicaron algunas cartas mientras esperábamos Hicieron una espera primero de 10 minutos y luego la presentación oficial Ahora veréis el set, un set en el cual hicieron la presentación de las cartas Una serie de personas que fueron apareciendo, pero lo vamos a ver ahora todo tranquilamente Bueno, la primera carta como podéis ver es esta carta que tenemos aquí delante Voy a esperar a que la pongan entera y la pausamos y la veremos mucho mejor Ahí está Era of Enlightenment Bueno, era of Enlightenment, vale A ver, las cartas obviamente no las han publicado en español Así que las vamos a ver en inglés Al menos estas primeras las tendremos que tragar No las tendremos que tragar en inglés, que las vamos a hacer Y ya cuando el spoiler esté completo Cuando todas las cartas de la colección hayan sido publicadas Haré el típico y tan esperado análisis de toda la colección Color por color como hago siempre en todos los sets Bueno, la primera carta es un encantamiento tipo saga Por dos, primer episodio de la saga O primer capítulo de la saga Adivinar dos No da ventaja de cartas, es decir, pierdes la carta digamos Segundo, dos vidas Al siguiente turno te da dos vidas Y al tercero, pues se da la vuelta Y se convierte en un 2-2 de año primero Realmente una carta que en construido no da la talla en ningún tipo de sentido Le falta bastante ventaja de cartas Bien, la siguiente carta que nos publican Aquí la tenemos Es el Michiko's Reign of Truth Es decir, bueno, no voy a traducirlas Que luego voy a saber cómo se traducen Otra saga, otro encantamiento saga Que cuesta dos de mana Y en el primer turno y el segundo turno Le da un contado No, le da más uno, más uno Hasta el final del turno A una criatura objetivo Por cada artefacto y o encantamiento que controles Es decir, la propia Michiko's Reign of Truth Ya da más uno, más uno Y si tienes más artefactos o encantamientos Pues más más uno, más uno Va a ser complicado que tengas tantos artefactos o encantamientos En los primeros turnos de la partida Pero bueno, algo interesante es Generalmente este tipo de habilidades Son más para limitado No creo que sea una carta buena para construido La anterior carta no me parecía nada buena para construido Y cuando llegas al tercer turno Se da la vuelta Y cuando se da la vuelta Se convierte en Portrait of Michiko Y dice que es un 0-0 Con más uno, más uno Por cada artefacto y o encantamiento que controles Es decir, se refiere a la combinación de artefactos y encantamientos que controles ¿De acuerdo? La suma de todos Ella misma es encantamiento Cuidado con eso Así que, es que fijaos Es una carta bastante extraña ¿No? Porque es un encantamiento saga Que al darse la vuelta se convierte en criatura Y esto es nuevo Y la carta en sí sigue siendo encantamiento Por cierto, la de antes creo que también seguía siendo encantamiento Que no me he fijado en el pequeño detalle Pero entiendo que lo sería El caso es que como mínimo es un 1-1 Porque ella ya es un 1-1 Así que bueno Las dos primeros turnos Lo que hace es topar un poquito a alguna criatura Y en el tercer turno se convierte en un 1-1 Como mínimo De ahí para arriba Otra carta que obviamente Pues no da el corte para construido Pero bueno, hay que mencionarla Porque aquí está Aquí está Siguiente carta Vamos a verla aquí entera The Modern Age La Era Moderna Ahí está, sí, seguramente no me equivoqué Otra saga Por dos de manada Primer turno Robas carta Descartas carta Segundo turno también Aquí aunque tampoco da ventaja de cartas A mí lo que me preocupa de estas sagas Por lo que no me están pareciendo muy buenas Es que no dan ventaja de cartas de ningún tipo Es decir Tienes en la primera que hemos visto Una carta que pagas dos de manada Y dos turnos después Se convierte en un 2-2 que daña el primero La anterior Pagas dos de manada Y tres turnos después Dos turnos después Se convierte en un 1-1 Que puede ser algo más Pero no has ganado nada por el camino Y a ver esta de aquí Que dice que por dos Bueno, robas dos cartas al menos Aunque no es ventaja de cartas pura Si es manipulación de biblioteca Lo cual tiene un poquito más de valor Al menos en mi opinión Que ya sabéis que siempre que analizo las cartas O los epólios Es bajo mi opinión Las opiniones son opiniones No pueden ser erróneas ¿Vale? Entonces simplemente tú expones lo que tú crees de una carta Y argumentas dicha opinión Bueno, entonces Cuando está de la vuelta Es un 2-3 vuela Bueno, en este caso Fíjate Has pagado dos de manada Y has hecho algo durante dos turnos Pero tienes que esperar mucho Para obtener un 2-3 vuela Son cartas A ver, que en construido No van a ser jugables No las vais a ver en estándar En alquimia O en histórico Ninguna de estas cartas En limitado Tampoco son la bomba Pero bueno En limitado supongo que son jugables Esos drafts Y esos sellados Que jugaremos Siguiente carta Life of Toshiro Umezagua Por dos Otra saga Que en el primero Y en el segundo turnos Eliges una de las tres opciones que hay Más 2-2 a una criatura Menos 1-1 a una criatura O ganar dos vidas Me parece bastante mejor estar aquí Para construido Quiero decir Siempre pensando en construido ¿Vale? Siempre que analizo las cartas Hablo de construido El más 2-2 a una criatura Han construido Seguramente no sea demasiado útil Pero la opción para un mazo de control Pensadlo para un mazo de control La opción de Menos 1-1 a una criatura Posiblemente mates A alguna criatura Cabe la posibilidad Y si no tiene criaturas Que puedas matar al rival Pues ganas dos vidas Dos veces Y luego al tercer turno Bueno Cuando llegas al tercer turno Se convierte en una criatura Que es un 2-3 Que lo puedes girar Pagar una vida Para añadir maná negro O sea que da maná Solamente para lanzar Instantáneos o conjuros Tampoco es una carta Que sea buena Pero la veo mejor Que las anteriores Porque al menos Tienes la posibilidad esa Para mazos de control De matar alguna criatura pequeña Ganar algunas viditas Y luego obtener una criatura Que digamos Que te da maná extra Para jugar grandes hechizos De conjuro o de instantáneo Que son lo que suelen hacer Los mazos de control Cuando llegan Esos momentos de la partida Pusieron una carta Cada minuto Esta es la siguiente De Shattered Stage Era Por 5 saga Primer turno Ganas el control De una criatura objetivo La enderezas Y gana prisa Vale Típica carta de traición De robarle la criatura Al rival Perfecto En el siguiente turno Bueno luego se la devuelve Es que al final del turno En el siguiente turno Todas tus criaturas Ganan más 1 o más 0 Y cuando se da la vuelta Pues es un 3-3 Arrolla prisa Realmente la carta Pues Me gusta Me gusta Lo que hace el primer turno Pero cuesta 5 Es mucho maná Para lo que hace después Que bueno Es un más 1 o más 0 A tus criaturas Que seguramente no sea muy relevante Y luego es un 3-3 Arrolla prisa No me parece mala del todo Sinceramente Quizás de las mejores Que hemos visto hasta ahora Junto a la negra anterior Pero es lo mismo No me parece mala Para construido Pero de ahí a que se juega Hay un mundo No creo que se vaya a jugar Ninguna de todas estas sagas Que estamos viendo Es interesante Como mínimo Este tema de las sagas Que se convierten En criaturas después Aquí tenemos Azusa's Many Journeys Que bueno En el primer turno Te permite jugar Una tierra extra En el segundo Ganas 3 vidas Y luego se da la vuelta Y se convierte en un 3-3 Es que siempre que se ha bloqueado Enderezas 3 tierras Eso no va a ocurrir Prácticamente nunca Aunque enderezas 3 tierras Estaría bastante bien Y bueno Has pagado 2 de maná Para obtener un 3-3 Te has podido acelerar El primer turno Si tenías tierras de sobra en mano Te ha dado 3 vidas Pero al fin y al cabo Es una carta poco concreta Y vuelvo a lo de antes No da ventaja de cartas Has pagado 2 Para que dentro de 2 turnos más Tengas un 3-3 Básicamente Y lo que hace entre medias Es bastante flojillo Yo no veo estas cartas Que vayan a ser jugadas En estandar Sinceramente Poseiju Poseiju Riches Skyward Riches Skyward Bueno El caso es que otra saga De coste 4 En el primer turno Esta sí que es buena Realmente Yo creo que esta es de las buenas En el primer turno Por 4 de maná Te busca 2 tierras básicas De bosque Y las pone en juego Me imagino que giradas Ah no Te las pone en la mano Entonces no he dicho que sea Entonces olvídalo Pensé que las ponía en juego Giradas como tantos hechizos Generalmente A ver En Magic no es en la primera vez Hay muchos hechizos de coste 4 Que te buscan 2 tierras Y la ponen en juego Directamente Pero es que esta las pone en la mano Sí que es ventaja de cartas Pero no es Lo que tú esperas De un hechizo de este estilo Que es que te rampee Que ponga de semana extra En juego Para poder jugar grandes hechizos Más adelante Luego en el segundo turno Siguiente turno Lo que hace es Poner una de esas Una tierra De tu cementerio En el top del mazo ¿Por qué iba a haber Una tierra en tu cementerio? Esa es la duda Entonces muchas veces Este segundo capítulo No va a hacer nada Y luego se da la vuelta Y es un bicho De fuerza y resistencia Tan grande Como el número de criaturas Perdón De tierras Que controles Con alcance Que como no se acelera En el primer turno Pues tampoco tienes por qué ser Porque tienen que ser Mucho más de 6 tierras Normalmente 6-7 tierras Entonces pagar 4 Para un 6-6 3 turnos 2 turnos después Pues bueno Pues tampoco es que sea La gran cosa Pensé que las ponía en juego Si las hubiese puesto en juego La carta sería buena Pero como no las ponen en juego Las tierras Pues no No me parece tan buena Luego ya Esto se podrá combinar Con otras cartas O lo que sea De Dragon Cammy Reborn Por 3 Otra saga Primer y segundo turnos Lo que hace es Ganas 2 vidas Miras las 3 cartas Del top del mazo Exilias una de ellas Boca abajo Con un contador Sobre ellas Y el resto Las devuelves a la parte inferior De la biblioteca En el orden que tú quieras ¿Vale? O sea digamos como que has dejado En el primer turno Y en el segundo turno Pues 2 cartas aparte Cuando se da la vuelta En el tercer turno Es un 0-1 Que cuando muere Muchos condicionantes Tiene que darse la vuelta Tiene que morir Lo más normal es que te lo suban a la mano Te lo exilien No llegue a morir Vamos Tendrías que hacerlo casi en un mazo Que fuese de sacrifice Algo así Pero no parece que encajen mucho No parece muy sinérgico esto con dragones Pero bueno Si tuvieses un dragón Y se muriese Puedes lanzar Criaturas Que hayas exiliado Previamente con la saga ¿No? Y las puedes jugar gratis La verdad es que Hacerse jugarla gratis Es bastante interesante La carta me parece Que puede ser poderosa Para jugar grandes hechizos Grandes criaturas ¿No? Pero sin pagar su coste Pero aún así Es que es tan lento Tan dilatado en el tiempo Y luego No es fácil Que la criatura se muera O sea si tú Puedes tener formas De sacrificarla Pero que es tan lento Que tiene de todo Tienes sagas Tienes formas de sacrificar Criaturas Y luego tienes criaturas grandes Que quieras jugar gratis Con el funcionamiento De la saga Otra carta que no la veo Es rara por cierto Pero no le veo Mucho futuro Diréis Pero es que no le veo Futuro ninguna No es que a ver Lo que ocurre Yo creo que en esta introducción Era para calentar motores Y han puesto cartas normalitas Sin ser muy buenas Generalmente Las cartas buenas Las guardan Para momentos concretos No las sueltan ahí Al principio Sino que al principio Te van sueltando poquito a poco Sobre todo en estos días De presentación Todavía irán poquito a poco Presentando las cartas buenas Creo Quiero pensar Vale Por dos Teachings of the Kirin Por dos Cuando entran en juego O sea el primer turno Mueles Estaba buscando la palabra En español Mueles Tres cartas de tu mazo Las tiras al cementerio Y creas un token 1-1 Vale Desde De espíritu El token En el segundo turno Pones un contador Más 1-1 Sobre una criatura Que controles Que puede ser perfectamente Ese token 1-1 Que pusiste en el primer turno Que has jugado esta tierra Esta saga Perdón Y luego cuando se dará vuelta Como podéis ver aquí a la derecha Es un 1-1 Que siempre que ataque Puedes exiliar una criatura De un cementerio Y crear un token 1-1 De un cementerio Que puede ser el tuyo O el del rival Vale Si exilias una criatura Pones un token 1-1 La otra opción es exiliar Una carta Que no sea de criatura De un cementerio Y si lo haces Pones un contador Más 1-1 Sobre una criatura Que tú controles Como podéis ver Es un poco lo de antes Es una saga Va a tardar varios turnos En ponerte una criatura Cuyas habilidades Tampoco son la bomba Y lo que hace Mientras tanto La saga Tampoco es muy bueno No quiero que penséis Que estoy negativo Es que esto ya me pasó Con la colección anterior Es que es cierto Que hay muchas cartas Que no pasan El corte de la jugabilidad Y estas en particular No lo pasan Pero hay que entender Que en Magic El 80% de las cartas No se van a jugar Es así O sea Te sacan una colección Que tiene 300 cartas Sabes que se van a jugar 60 De esa colección Bueno 60 Se van a jugar 30 cartas El 10% de las cartas De la colección Se van a jugar Y dices No pues hay muchos mazos Si hay muchos mazos Pero es que hay 5 colecciones En estándar Y las 5 colecciones Coges el 10% De cada una de ellas Y es estándar Si acaso Si llega Que a lo mejor Habría que echar cálculos de eso Porque lo mismo Ni siquiera llegan Los cálculos que estoy haciendo Y por último De Kami War La guerra de los Kami Es un encantamiento Que cuesta Los 5 colores distintos Y otro Genérico adicional O sea Son 6 de mana en total Y no me parece mala del todo Pero el problema Es que es un coste altísimo Esta carta igual No se va a jugar Me encanta el diseño Eso sí La verdad es que El coste que tiene El dragonazo Que aparece ahí Cuando entra en juego Exilia un permanente Que no sea tierra De un oponente Perfecto Es muy buena esa habilidad Eso sí Has tenido que pagar 6 de mana Por ella En el segundo turno Te vuelves hasta Una Un permanente Que no sea tierra A la mano de su propietario ¿Vale? Y entonces El oponente se descarta una carta ¿Vale? Tampoco está nada mal La verdad Pero ya digo Has tenido que pagar 6 Y esperar otro turno adicional Para este segundo Esta segunda Segunda habilidad ¿No? Y luego Se da la vuelta Y es un 6-6 De todos los colores Vuela a roya Pero has pagado 6 Vuelvo a repetir Y has tenido que esperar Dos turnos Para que sea un 6-6 Vuela a roya Que cuando ataca El jugador defensor Elige una carta De su cementerio Que no sea tierra ¿Vale? La devuelves Al juego Bajo Cartu Yurhan Ah, vale Es de tu cementerio Claro Elige el rival Una carta de tu cementerio Que no sea tierra Y se devuelve a tu mano Y el Okagachi Made No, Made Lo estaba leyendo en japonés El Okagachi Made Manifest Gana Más X más 0 Donde X es el coste De esa carta Seguramente sea una carta De coste 1 De coste 2 El rival elegirá la carta De coste más bajo Posiblemente Para que este dragón No sea demasiado grande Cada vez que ataca Es muy costoso Cuando entra en juego Si que hace algo Que es bueno Pero lo de siempre Hay cartas que hacen Cosas similares De una forma mucho más eficientes Que luego no son tan poderosas Pero no hay que esperar Tantos turnos Para que hagan sus movidas ¿No? Así que bueno Ahí está Y aquí es donde ya empieza El vídeo en sí Lo presenta Dave Walters Pues nada, encantado No sé quién será La chica esta Que lo hace súper bien Es muy buena presentadora La verdad Ah bueno Y aquí para que veáis El setup La verdad es que Les ha quedado bastante bonito Y da bastante el pego Yo al principio pensé Ala que CGI Que bien han hecho el croma Y tal Y luego dios Espérate Si es que no es un CGI No es un croma Lo que han hecho es Pues un pequeño set Han montado ahí En los estudios que tendrán O en las oficinas O en el almacén Incluso puede ser Le han puesto Eso sí Le han puesto cuatro luces de neón Y ya parece súper guay Pero les ha quedado bien La voz Se llama P.K. Scott La presentadora Y ha dado el pego La verdad que me da el pego La ubicación Y luego de estos dentro Digamos del despacho De la oficina esa Que han preparado Luego viene Meris Una ley Que ha sido La diseñadora del mundo Del universo No de las cartas en sí Ni de la mecánica De las cartas Ni del juego en sí Sino solamente Del universo Que engloba todo el juego La temática El lore Podríamos decir Un poquito El mundo El lore El mundo en el que estamos De Kamigawa Porque es una Kamigawa Del futuro Bla 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 Están mucho rato charlando Que si patatín Que si patatán Ya sabéis Cosas que bueno Si os interesa Podéis ver este vídeo entero En la página En el canal de Twitch Oficial De Magic Buscando Si queréis Está en Google O sea siempre Google Twitch Magic Oficial Y os saldrá Cuidado que los borran Al cabo de 60 días Twitch borra los vídeos No como YouTube Me imagino que en YouTube También lo habrán subido Esto Si no lo han subido Son doctos Vale Y primera carta Que nos presentan Dos cartas de hecho A la izquierda Tenemos Kairi De Swirling Sky Madre mía Y a la derecha Ao De Down Sky Vale Vamos a ver A la izquierda Un dragón azul Espíritu Legendario Lo tiene todo Por 6 Es un 6-6 Vuela Y tiene ward 3 Es decir Que para hacerle objetivo Con hechizos habilidades Hay que pagar 3 manas extras Si no el hechizo se contrará Esta o la habilidad Dice que cuando muere Eliges una Ya esta carta no es buena Os digo por qué Yo gasto 6 de mana Que es muchísimo Es muy complicado llegar a 6 de mana En una partida de Magic Para jugar un 6-6 Vuela De acuerdo Que sí que es difícil de matar Porque tiene ward Pero que cuando entra en juego No hace nada Y que cuando ataca Tampoco hace nada Te lo suben a la mano Por un mana azul Bueno por un mana azul Más 3 Por 4 manas Te lo pueden subir a la mano Y tú has perdido un turno Completo Has gastado 6 manas En un bicho Que te han subido a la mano Lo digo con el ejemplo De la esperanza en extinción Por ejemplo Por un solo mana azul Lo que pasa es que tiene ward Es cierto que es un poco Más problemático Pero es fácil Que te lo puedan matar Sencillamente Sin haber hecho nada O subir a la mano O exiliar O que el rival Tenga una criatura Que sea todavía más grande Pero pongámonos en el mejor De los casos Por eso digo Esta carta no se va a jugar En el mejor de los casos Es que voy a decir Que ninguno se juega Ya verás Ahí me vais a querer matar Lo siento Pero es que soy objetivo Soy sincero Bueno Entonces Cuando haya cartas buenas Lo diré Es así de sencillo No voy a decir Ah esta carta es buenísima Porque a mí no me paga nadie O sea A mí no me paga Magic Ni Wizards of the Coast Para que mienta Y diga Ah estas cartas son buenísimas todas Por ejemplo Durante las entrevistas estas Está diciendo que todas las cartas Son buenísimas Todo es maravilloso y tal Cuando tú ves estas cartas Y sabes que no son tan buenas Bueno volvemos al dragón Ahí estamos Volvemos al dragón en sí El kaiji de Sol y en Skye Es el de lo más grande ¿No? Cuando muere Devuelves cualquier número De permanentes Que no sean tierra Con un coste 6 en total O menos A la mano de sus propietarios Bueno o sea Que al rival le puede subir 1 o 2 permanentes a la mano Que no sean tierra perfectamente Está bastante bien Cuando muere Pero tiene que morir Y que muera tu criatura No es bueno ¿Vale? Es lo que quiero decir Pero bueno Algo de hacer al morir ¿No? O la otra opción Es que Mueles 6 cartas Tú Y devuelves 2 instantáneos O conjuros Y o conjuros Digamos Del cementerio A tu mano Que no tienen por qué ser De las cartas exiliadas Pueden ser instantáneos O conjuros Que fueron previamente allí Me parece bastante buena Las dos habilidades de morir ¿Vale? Pero tiene que morir Y que mueran tus dragones Pues no suele ser bueno ¿Vale? Le digo Es una carta que está chula Y eso Pero que no pasa el corte Ni de estándar Y luego Ao Te da un sky Por 5 Es un 5 4 Vuela Vigilancia O sea puede atacar Y luego bloquear Porque no se ha girado Y lo mismo Cuando muere Esta me parece un poco mejor ¿Por qué? Porque cuesta un mana menos Es más pequeño En estadísticas Es 5-4 solamente Pero tiene también volar Y además vigilancia Es cierto que no tiene el guard El guard que le da esa protección A la anterior criatura Pero ya digo El coste de mana es bastante relevante En el turno 5 Se están decidiendo las partidas Prácticamente O en el turno 6 Entonces Si no haces una jugada muy fuerte En el turno 6 Cuando juegas el otro dragón Por eso este me parece un poco mejor Porque entra en un momento En el que quizás Todavía no se ha decidido la partida ¿No? El caso es que cuando muere Y las habilidades Estas son mejores Incluso Cuando muere este dragón Miras las 7 cartas Del top del mazo Y puedes poner Dos permanentes En juego Directamente De esas 7 cartas Cuyo mana No sume más de 4 O sea que está bastante bien Es una habilidad bastante buena Que recuerda a compañía reunida Por ejemplo O a la capitana inquisidora Que acaban de nerfear La segunda opción Cuando muere Es que pongas Dos contadores Más uno Más uno Sobre cada permanente Que controles Que sea criatura O vehículo Los vehículos Se tripulan Con criaturas Y al final son criaturas También los vehículos Entonces bueno Dos contadores Más uno Más uno Sobre cada criatura Significaría que tienes Un mazo De muchas criaturas La primera habilidad Es para un mazo O de criaturas O de permanentes En general Y la segunda habilidad Es más para un mazo De criaturas Donde podría entrar Este bicho El problema Pensáis que la monoblanca Agresiva Que es un mazo Súper establecido En estándar Súper establecido En alquimia Que sus criaturas Cuestan Uno Dos O tres De maná A los uno Cuatro Y ya como mucho Vale Cuatro de maná ¿Creéis que necesita Un dragón de coste cinco? Que es un cinco Cuatro Vuela vigilancia Cuando tienes Yo que sé Tienes Adeline Que adeline Por tres de maná Posiblemente atacándose A cinco Cuatro Seis Cuatro Siete Cuatro Vigilancia Que pone tokens Uno Uno Es mucho más barato De maná Y va a tener Un efecto en la partida Mucho más inmediato E igualmente agresivo Es cierto que este dragón Cuando muere Hace cosas Pero que es lo que va a pasar Probablemente Te lo van a exiliar Te lo van a exiliar Con un catarro brutal Por ejemplo Te lo van a subir a la mano Con una esperanza de extinción Y el rival No ha gastado nada de maná Y ha quitado en medio Este dragón Y te has perdido el turno completo Y ese tipo de cosas Entonces bueno Muy chulo Muy bonito Etcétera Etcétera Pero es que Me vais a querer matar hoy Lo veo venir los comentarios Estas son las versiones borderless Es decir Sin borde Hay una rata Por cierto Me ha llamado la atención Esto cuando vi el directo Vi que ponía aquí Correction El artista El artista no es Zounose O Ishikawa Kenta Creo Se refiere a esta Me imagino El artista Es Yoshiya ¿Vale? En lugar de Zounose El problema es que Si esta carta Está impresa sobre cartón Las cartas físicas Va a poner en ellas Va a poner Zounose Y no Yoshiya Así que a Yoshiya No le va a hacer ninguna gracia En Magic Arena En la versión digital del juego Pues eso se corrige fácilmente Pero Pero en la versión física Le van a fastidiar Por cierto Buena noticia Para los amantes Del mazo de altares Hay un mazo de altares En histórico Que no es malo de todo Del todo Es un mazo de control Los altares son Encantamientos Que salieron con la Kamikawa original Estamos hablando de hace Pues Más de 15 años Casi 20 ¿No? Cuando salió Kamikawa original Y esos encantamientos Esos Shrine Como pone ahí El tipo de encantamiento Shrine Altares Tenían diferentes habilidades Cuantos más altares tienes en mesa Más cosas hacen ¿Vale? Pues esto es una nueva Revisión De los altares Porque fijaos Que es una criatura Encantamiento Legendaria O sea Es un altar Criatura Esto es nuevo Totalmente ¿No? Go Shintai Of Shared Purpose Madre mía ¿Cómo manejo el japonés? ¿Cómo manejo el inglés? Pondeme lo que queréis delante Bueno El caso es que Por 4 de mana Es un 1-3 vigilancia Una caca de bicho Pero no creo que sea lo importante Lo importante es que dice que Al final del turno Puedes pagar un mana Y entonces creas un token 1-1 De espíritu incoloro Por cada shrine que controles Es decir Por cada altar que controles Me imagino que esto va a ser Un ciclo de altares Estamos viendo el blanco Y habrá rojo Verde Azul Negro Uno multicolor Seguramente también haya Para ver si esto se puede jugar En estándar En alquimia Y también Se puede sumar Al mazo de altares De histórico No es competitivo El mazo de altares De histórico Es un memedec Pero es un memedec Bastante chulo Porque los altares No son una carta competitiva Pero sí que es una carta Bastante querida Por toda la historia Y el recorrido que tiene en Magic Aunque nunca han sido buenas Realmente nunca ha habido Un mazo competitivo De altares Pero son queridos En histórico se juega De vez en cuando De hecho se pudo jugar En estándar El año pasado Porque estuvieron en estándar Algunos altares Y este bueno Pues reaviva un poco La llama de los altares Lo cual siempre Siempre mola Bueno bla 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 Mira aquí están Explicando un poco el mundo Pues tienes Eiganho Tawashi Leo el nombre en español Porque prefiero leerlo en español Tawashi Bueno minamos A las diferentes ubicaciones Del mundo de Kamigawa Artes Está esta señora aquí Pues explicándonos estas cosas Bla 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 Si queréis verlo está en inglés Por supuesto Lógicamente en español No hay nada De toda esta publicidad De todas estas presentaciones O vídeos No está ni siquiera subtitulado Podrían haberlo subtitulado Si les importase algo La comunidad hispana total Solo somos 500 millones De jugadores ¿Qué más da no? 500 millones de personas En total No de jugadores De habla hispana En el mundo Pues podrían haberlo subtitulado En español Podrían haber puesto Diferentes subtítulos O algo Además creo que O portugués también O sea Hablo de las comunidades Hay tres comunidades Grandes de Magic En el mundo El inglés El español Y el portugués Seguramente sean Las tres más grandes Y bueno Aquí tenemos a Harless Snyder Que la estoy mirando Tapando Que es la La jefa de marketing De producto O sea Esta es la que nos vende De la moto Básicamente La que hace que las cosas Sean bonitas Las envuelve en un lacito Y nos las mete En los ojos Para que se las compremos A Magi ¿Vale? Básicamente su trabajo Es intentar engañarnos Resumiendo ¿No? Y Kaito Shizuki Carta que ya vimos Porque hace cosa de un mes Hicieron un pequeño adelanto Si os acordáis De tres o cuatro cartas De Kamigawa Así que estas No me voy a poner a analizarlas Otra vez Y a explicarlas Porque ya las comentamos En su día Las dejo un momentito Para que las podáis leer Tranquilamente Quienes os manejáis En inglés Y quien no Porque vea el vídeo antiguo Que ya lo comentamos En su momento Y además esta carta La comentaré Cuando esté la colección completa Que comentaré Todas las cartas De la colección de nuevo ¿No? One more time Esta sí es nueva Kiyodai Soul of Kamigawa Por cuatro Es un dragón Espíritu Legendario 3-3 Vuela Flash Es decir Destello ¿No? Se llama en español Destello Sí Es decir La podés jugar A velocidad instantánea Por cuatro Un 3-3 Vuela Aunque tenga destello Sigue siendo una caca Vamos a ver Qué dice después Cuando entra en juego Ya lo sabéis Lo digo siempre Si una carta entra en juego Y no hace nada Siempre va a ser peor Que una carta que entra en juego Y se hace algo ¿Vale? Entonces esta sí Me gusta como empieza Cuando leo eso De cuando entra en juego Eso suele ser bueno Porque la carta Hace lo que hace Pero es que además Al entrar en juego Ya hace otra cosa adicional O sea ya es como un 2x1 Digamos ¿No? Bueno pues cuando entra en juego Otro permanente Que no sea El Kiyodai Soul of Kamigawa Gana Indestructible Mientras controles A Kiyodai ¿Qué significa esto? Esta carta es buena Esta carta me parece Bastante decente No sé si algún mazo Eso sí Voy a repetirlo antes No creo que ningún mazo La vaya a querer jugar Pero Me van a destruir una criatura O un planeswalker O una tierra O se me va a morir Una criatura en combate Hago Kiyodai En respuesta O lo que sea Le doy indestructible Y no se muere Cuando acabe el turno La carta ya no ha sido destruida Ya no importa Que sea indestructible Así que si te matas En el Kiyodai Más adelante Tampoco importa En ese sentido Me parece que está bien Por 4 es un 3-3 Vuela Destello Te puede proteger Un permanente De ser destruido Y luego la habilidad Es el problema La habilidad cuesta 5 colores Eso sí Da más 5 Más 5 a esta criatura Dudo que vaya a haber Un mazo pentacolor Vale O sea Eso sí la realidad O sea No va a haber un mazo pentacolor En estándar O en alquimia No lo va a haber Porque Ninguna carta requiere esto Ninguna carta que sea realmente buena Kiyodai no es buena Sencillamente Y no hay otras cartas pentacolores Que requieran Voy a montarme un mazo pentacolor En estándar O en alquimia Y el otro problema Es que la base de mana No es perfecta Actualmente No hay forma de buscarte tierras No hay buenas formas De elegir las tierras Que necesitas en cada momento Sí que es cierto Que hay fichas de tesoro Pero no creo que tú Quieras crearte un mazo Orientado a fichas de tesoro Para gastarlas En dar más 5 Y que te maten esto en respuesta Por ejemplo Te lo suben a la mano Y pierdas todas las fichas de tesoro Entonces La carta no está mal No creo que se vaya a jugar Pero bueno Está interesante como mínimo Aquí tenemos el diseño alternativo El diseño alternativo Guapísimo Guapísimo Me encanta El diseño alternativo Me parece buenísimo Borderless Sin borde Como ya me he visto alguna antes Bueno Vamos hacia adelante No creo que me haya No, no Es imposible que me salte alguna carta Porque voy de 10 No, voy de 5 segundos En 5 segundos Hacia adelante De Wandering Emperor Emperor Por 4 Planeswalker Entra con 3 contras de alta Tiene destello O sea, lo puedes jugar Al final del turno del rival Lo puedes jugar En la fase de ataque tuya Lo puedes jugar En cualquier momento Que puedas jugar instantáneo Eso es muy bueno Y dice que Mientras haya entrado este turno Este Planeswalker En juego Puedes activar sus habilidades De lealtad Que se llaman así Como si fuesen instantáneas ¿De acuerdo? Es lógico Porque la carta tiene destello De que te serviría jugarla Al turno del rival Si no puedes aprovecharla ¿No? Bueno, sí que aprovechas el maná No te has girado previamente Pero bueno Es lógico Y muy bueno también Eso es muy bueno El problema Bueno, el problema no es un problema Tampoco es tan mala esta carta Esta carta yo creo que sí va a ver el juego Porque La primera habilidad Da un contador Más uno Más uno Y dañar primero A una criatura tuya Es decir Yo si veo mazos con blanco agresivos Que quieran jugar esto Desde un punto de vista agresivo Para una fase de combate Me bloqueas Te bloqueo tal A velocidad instantánea Metes el planeswalker Le pones un contador Más uno Más uno Y le das un contador Más uno Más uno Le das un contador De lealtad Perdón Más uno Y le das un contador Más uno Más uno Y tendrás primero Una criatura tuya De modo que seguramente Ganes el combate Y eso lo veo bastante útil Ya sé que pagar cuatro de maná Por este truco de combate Es poco Pero esto no es solamente Un truco de combate Es un planeswalker Que se va a quedar en mesa Con cuatro contadores de lealtad O Fijaos que el menos uno Pone un token dos dos ¿De qué? Con vigilancia Es lo mismo Puedo pagar cuatro de maná Al final del turno del rival Meto el planeswalker en mesa Hago el menos uno Solo menos uno Está bastante baratillo Se queda con dos contadores de lealtad Y he puesto un dos dos Vigilancia Además del planeswalker Es decir Esta carta Hace un dos por un automático Me parece que es bastante buena Yo creo que esta carta Sí que va a ver algo de juego Y luego el menos dos O sea Tiene una tercera habilidad No tiene una habilidad definitiva De estas de menos siete Que haces mil cosas No Tiene otro menos dos Que exhibe una criatura Que esté girada Lo cual le da uso también en control Y además ganas dos vidas Realmente esta carta Uff Es bastante buena Esta carta es bastante buena Pueden jugar los mazos agro Pueden jugar los mazos de control El menos dos es bastante bueno Para mazos de control Contra agro ¿No? El menos uno es bueno en general En un mazo de criaturas Y el más uno es muy bueno En fases de combate Guau Me parece que es muy buena esta carta Esta carta creo que sí que va a ver Va a ver bastante juego en estándar E incluso en alquimia Y que va a estar Va a estar dando guerra Durante mucho tiempo Muy buena No es una carta de prohibición Pero desde luego De todas las que me he visto hasta ahora en el vídeo La mejor para mi gusto The Wandering Emperor Y seguro que se va a jugar Estoy segurísimo Esta carta tiene que haber juego Si no se juega de prim... A ver de primeras se va a jugar seguro Porque la gente prueba estas cosas Si luego pasa demo Y deja de jugarse Seguro que acaba volviendo O sea es una carta Que tiene muchísima calidad Muchísima, muchísima Luego tenemos Tethered Betrayer of Flesh Traidor de la carne Supongo que lo traducirán Planeswalker Tethered Azul Por 4 Entra con 4 contadores La primera vez que actives Una habilidad de un artefacto Cada turno Cuesta 2 menos Activar esa habilidad Esto me parece brutal Hay artefactos Que hacer que el coste Se reduzca en 2 Es como reducirlo a 0 Básicamente Algunos artefactos Ahora mismo en estándar No hay muchas burradas Que yo tendría que repasar La lista de artefactos De estándar La primera vez La primera vez Cuidado No puedes hacer aquí Combos locos De infinitos Y tal Pero es como que das Es como si este Tethered Si tienes artefactos Y vas a tener artefactos Porque Tethered siempre es un Plainswalker Que funciona con artefactos Vas a poder activar Digamos Es como si este Tethered Te dice 2 de mana Gratis Para activar artefactos Cada turno ¿Vale? Básicamente Podríamos resumirlo en eso Empieza bastante bien La verdad Y por 4 Entra con 4 contadores La primera habilidad Da el más 1 Robas 2 cartas Y te descartas 2 cartas Excepto que te descartes Un artefacto O sea Encima da ventaja de cartas Y buena manipulación El primer más 1 Me parece bastante Bueno Esta carta Es buena Esta carta Puede dar bastante guerra El menos 2 Convierte un artefacto En una criatura 4-4 Directamente O sea Sin pegas O sea El artefacto Puede ser un artefacto De coste 0 De coste 1 Y te lo convierte en un 4-4 Pero es para siempre Es para siempre Ojo que es para siempre Y si Si no lo en vehículo Lo convierte en un 4-4 Vale El menos 2 Es bastante bueno también Y luego El menos 6 Ganas un emblema Emblema es una cosa Que se queda ahí para siempre En tu lado de la mesa de juego Que dice que Siempre que un artefacto Que tú controles Se gire Robas una carta Lo cual es la fiesta de la espuma Tengo 4 artefactos Los giro Robo 4 cartas Yo que sé Una locura Muy bueno este Tethered También se va a jugar Bueno este es más difícil Que se juegue Porque tiene más requisitos Y el requisito es Que funciona con artefactos Vale Así de sencillo Entonces No es como la Plainswalker De antes Que me pareció buena Sin más Y además me pareció buena En mazos de criaturas Y en mazos de control Y este Lo malo de los Tethered Es lo que le pasa A los Tethered Al final Ven una cantidad de juego Más limitado que otros Plainswalkers Porque siempre van Vinculados a Tema de artefactos Problema No hay buenos artefactos En Standard Hay pocos buenos artefactos En Alquimia Hay algún artefacto Un poquito mejor Estoy pensando en la llave Del archivo Lógicamente Pero tampoco hay Una locura de artefactos Habría Ya digo Habría que Ahora mismo no se juegan Tendríamos que repasar A ver qué artefactos Podemos encontrar En Standard y Alquimia Que hagan que Tethered Pueda ser bueno En cualquier caso Imaginemos que hay artefactos Me parece buenísimo Este Tethered Me parece tan bueno O mejor que el Plainswalker Que hemos visto antes Muy buena carta esta Realmente bastante tremenda Y bueno Esto es El Jhin Gitaxias El Jhin En español pondría Jhin Gitaxias ¿Vale? Pero voy a intentar leerlo De alguna manera Que suene algo parecido A algún idioma normal Que no sea de español Jhin Gitaxias ¿Vale? Progress Tirent ¿Vale? Ya hace un par de días Se filtró Una imagen De esta criatura Pirexiana Legendaria Bastante popular En Magic ¿Vale? Y ya se sabía Que iba a salir algo De esto En esta colección Y aquí tenemos La confirmación oficial Es mala No es mala Corrijo La carta es buenísima El problema es que Por 7 es un 5-5 Jugar pagando esto Es una basura Tú no puedes pagar 7 de maná Para poner un 5-5 en mesa Que dice Que siempre que lances Un artefacto instantáneo O conjuro Lo copias La verdad es que es brutal La habilidad es brutal El problema es pagar 7 por un 5-5 ¿Vale? La primera habilidad Es buenísima Puedes elegir Nuevos objetivos Para las copias Y esta habilidad Solamente se dispara Una vez por turno ¿Vale? No puedes copiar Todo lo que lances Solamente la primera cosa Que lances Me parece suficientemente Bueno ¿Vale? Da igual que sea Solamente una vez por turno Y luego la segunda parte El segundo párrafo Dice Siempre que un oponente Lance un artefacto Instantáneo O conjuro Lo contrarrestas Al menos la primera vez Cada turno Es que ya no todas Si te parece El rival ya no juega Puede recoger el mazo E irse a su casa ¿No? Es brutal esta carta Y puede ocurrir En partidas Que si lo juegas A mesa vacía El rival automáticamente Haya perdido Porque no va a poder Pasar este Jing y Taxes Me parece muy bueno Lo que pasa es que No es para jugarlo Pagando 7 Es muy bueno Para jugarlo gratis De alguna manera Ya sea reanimándolo Desde el cementerio O como sea Pero no puedes crear Un mazo Bueno yo que sé A lo mejor al final Se juega pagando 7 Pero sinceramente Creo que el Kraken este azul Que hace también Conters y tal Es que no me acuerdo El nombre El Kraken Vamos a saber cual digo El de coste 7 Que tiene destello Y que lo acaban De nerfear en alquimia Creo que es mejor Que este bicho Pagando 7 de maná Sin embargo Si este Jing y Taxes Lo puedes poner en mesa De alguna otra forma Alternativa Puede ser Un candado Bastante fuerte La partida Las habilidades que tienes Son muy muy buenas Realmente muy buenas Las dos La primera te favorece Un montonazo Y la segunda Perjudica un montón Al rival Así que la carta Creo que es bastante poderosa Y creo que va a haber juego Sinceramente Bueno aquí tienes La versión pirexiana Esta escritura Es la escritura pirexiana Inventada ¿Vale? Así que O sea Inventada Pero quiero decir Que tiene lógica Que esto es la J Creo que tiene lógica Vamos Que esto es la J Esta es la I Esta es la N O lo que sea ¿Vale? Me imagino Creo que es auténtica Creo que está escrito De derecha a izquierda Por cierto también Pero bueno No soy un experto En pirexiana Que lo estoy dejando No, no está escrito De derecha a izquierda No lo sé Me lo he inventado Lo de derecha a izquierda Creo Bueno La carta creo que es muy poderosa Y creo que va a haber juego En histórico Se puede trabajar con esto Y en estándar incluso también Y en alquimia En alquimia también tenemos Un reanimador bastante bueno Bueno Bla 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 Mucho bla bla Mucho li 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 Poco li 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 Ah bueno aquí está puesto Dicen Ah bueno El webcomic Un cómic en web Que va a haber el día de febrero Disponible Me da igual A mí no me interesa mucho todo eso Versiones alternativas De los planeswalkers Que hemos visto antes El Kaito Shizuki No es mal planeswalker Pero creo que es bastante mejor The Wandering Emperor Y el otro El El Tethered Sí ese Ahí está el Tethered Ahí lo tenemos Esos son dibujos alternativos La verdad es que Ha salido la chica esa La señora Más bien Se lo que pasa Cuando uno se va haciendo mayor Empieza a llamar chicos y chicas A las personas que tienen 40 años Las personas que tienen 40 años Son señores mayores todos Como yo por ejemplo Bueno el caso es que Así que esa señora La de marketing Nos la quiere colar Mirad que La verdad es que son impresionantes O sea A mí estas cosas me dan absolutamente igual Y aún así O sea A mí me importa un pimiento Lo estético realmente Bueno a ver No me disgusta Que las cartas que tengan Que las cartas que tengan en mano Tengan bonitos diseños Pero no es mi prioridad Mi prioridad es la mecánica Es lo que hace el juego Es la partida en sí De Magic ¿No? Hay que reconocer que Que son unos cracks Hay que reconocer que son Visualmente espectaculares Las tres cartas Y estas versiones alternativas Borderless Dice aquí Sin borde Son realmente alucinantes Me están Me han encantado O sea Impresionantes las tres Cómo se lo montan Y cómo se lo curran Bueno aquí tenemos entonces Las tres versiones De Wandering Emperor A cada cual más bonita La que menos me gusta Es la de la derecha Sinceramente Me quedaría Entre la original Y este dibujo ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me gustan mucho más Los dibujos no realistas Y este dibujo es realista Y creo que si estamos viviendo En un mundo de fantasía Tratar como si fuese real No me acaba de cuadrar Me gusta mucho A mí ya mi estilo Me gusta mucho más ver este dibujo Que es de fantasía De un mundo de fantasía Y tratar de intentar Imaginarte que esto es la realidad O el mundo real Pues me parece un poco Me gusta menos el estilo Digamos Me gusta más este La verdad es que si tuviese que elegir Una de las tres Elegiría la del centro Seguro que ahora viene Un psicólogo y me dice No, eso es porque te lo han puesto En el centro Y te funden la mente Espectacular Hay también estas dos Cajas de texto De las cartas Soft Glow La llaman aquí El nombre que le han dado A este estilo Por cierto Todas las cartas de ninja De la colección También tienen una caja Una versión alternativa Especial de ninjas Espectaculares Vamos, o sea Esto a la derecha Una mezcla aquí Entre Alien y Terminator Chulísimo Y igual Esto es muy chulo La verdad es que me gusta bastante Han quedado muy bonitas Saben cómo vendernos las cartas Las tres versiones alternativas Bueno La versión oficial de Tethered Y las dos alternativas En Magic Arena Tendremos la de la izquierda Y supongo que habrá Alguna forma De conseguir las otras dos En Magic Arena Para empezar Todo este producto Son para Magic Físico ¿Vale? Hidegutsu De Burying Chaos Carta que ya vimos Hace cosa de un mes Cuando presentaron Por primera vez La colección Con un adelanto De cuatro cartas Que bueno No es una carta Que sea especialmente buena Pero Hidegutsu Bueno Lo que sí vimos Fue esto Precisamente La versión alternativa Que tenemos a la derecha Que llaman Soft Glow Y luego Las versiones Neon Neon Ink Foil Ink Se dice ink ¿Verdad? En inglés No se dice Ink Se dice ink Neon Ink Foil O sea Como simulando Neon En un principio A mí no me gustó mucho Y por lo que leí por ahí A la gente en Twitter En redes sociales Tampoco gustó mucho Al menos con esta carta Es una auténtica Orterada El verde El azul Y el rojo Pero bueno Hay que experimentar Y hay que probar cosas nuevas Y desde luego La cosa es nueva O sea no la habíamos visto nunca en Magic Bueno aquí están las cuatro versiones Neon Ink Foil De la carta Bueno más cartas por aquí Bueno empezamos con el tema Ninjitsua Vamos a ello Tenemos Silver Fur Master La rata ninja Tenemos aquí Al maestro La astilla Vale Rata ninja Por dos es un dos dos Voy a leer lo de abajo del todo Lo primero Todos los ninjas Y ratas Que controles Los otros Ninjas Y las otras ratas Que controles Tienen más uno más uno Genial Genial porque Ya tenemos mazo de ratas O de ninjas Para empezar Ya tenemos el comandante De las ratas o de los ninjas Que da más uno más uno Que no es legendario Por tanto puedes jugar varias copias Y dan varios más uno más uno Así que genial A todos los ratas y ninjas Y el mismo es rata ninja Así que funcionaría ese más uno más uno Para ella también Así que con dos Silver Fur Master Tendrías dos tres treses Digamos Voy a leer hacia arriba Las habilidades de ninjitsu Cuestan uno menos de activar Y tienen ninjitsu Por sí misma Por azul Negro La habilidad de ninjitsu Es si tú atacas con una criatura Y no es bloqueada Puedes jugar una criatura Con ninjitsu De tu mano Girada y atacando Y devolverte la criatura No bloqueada a la mano La idea A ver no tiene mucho sentido Con algo que cuesta dos Más que por pillar por sorpresa Al rival Y dar más uno más uno El resto de tus criaturas Lo cual no está mal Pero la idea del ninjitsu Es que tú hagas un ninjitsu Que cuesta un maná El ninjitsu Para poner en mesa Una criatura que cuesta cinco Por ejemplo Ahí es donde mola el ninjitsu Pero también mola Como en este caso Para trucos La carta me parece muy buena Muy muy buena Y que ¿Sabéis a qué me recuerda? Azul negro El año pasado Que teníamos en estándar azul negro Bribones Y que tienen los bribones De hecho los bribones Había Había una carta con ninjitsu Dentro de bribones Lo que pasa es que no ponía La palabra ninjitsu Pero tenía la misma habilidad Que llamaríamos ninjitsu Que era Zaretsan Zaretsan se jugó poco En el mazo de bribones Pero me recuerda mucho A la temática de bribones Por los colores Y por las habilidades de ninjitsu Y por los trucos de combate Porque al fin y al cabo El poder meter este silver fullmaster A velocidad instantánea Mediante el ninjitsu Atacando y tal Es un poco para pillar por sorpresa Al rival Y dar más uno más uno A tus otras ratas y ninjas Me gusta bastante Y ojalá Haya mazo de ratas ninjas O de ratas O de ninjas O de lo que sea Que recuerda un poco Al mazo de bribones Pero sin ser quizás tan frustrante Como el mazo de bribones Porque tenía demasiados counters Y hacía muy frustrantes Algunas partidas de bribones Esperamos Bribones ha sido Uno de los mejores mazos De los últimos años Recordaba un poco Al antiguo mazo de hadas Porque hadas también era azul negro Con contra hechizos Bribones lo mismo Los ninjas Huele a que va a ser algo parecido Me gusta la carta Me parece muy buena Y está aberta A ver el juego casi seguro Me imagino que habrá Alguna rata O algún ninja Que sea Bueno Lo van a poner Para todos los ninjas El estilo de carta Ah bueno Lo pone además Estilo de carta ninja Directamente Lo pone en la parte Debajo de la carta Vale Vuelve Boseiju Boseiju Who enjurs Esta tierra es buenísima Es legendaria Eso entra enderezada Directamente Lo digo porque Muchas tierras con habilidades Buenas entranjidas Esta no Está entra enderezada Y da verde Perfecto La pega es que es legendaria No te metas cuatro en un mazo Porque no vas a poder jugar La segunda Si tienes una idea en mesa O si O si Porque esta si que te merece la pena Llevar cuatro Porque tiene una habilidad Que se llama channel Que básicamente es Pagas el coste Que en este caso es dos Y la descartas de tu mano Y entonces Destruye Artefacto Encantamiento O tierra no básica Es buenísima Es buenísima No es ni siquiera un hechizo No puede ser contra el estado Porque es una habilidad Esta tierra La tengo en mano Y tiene la habilidad De pagar dos Y descartar la habilidad No es un hechizo lanzado No puede ser contra el estado Salvo que haya un contra hechizo De habilidades ¿Vale? Que los hay Pero es muy raro Muy raro De hecho casi Hay muy poquitos Vamos casi ninguno Vale tiene una pega Vale lógicamente Porque si fuese eso Sería brutal La carta sería buenísima Porque la puedes jugar como tierra La puedes usar para destruir cosas Sería buenísima Vale entonces Solamente destruye cartas del oponente Que sean artefactos Encantamientos O tierras no básicas Tierras que se convierten en criatura Tierras con habilidades Es buenísimo Poder romper tierras Además se activa Supongo que a veces instantáneo A ver, a ver Sí, no dicen nada Las habilidades por defecto Se pueden activar a velocidad instantáneo Salvo que se indique lo contrario No se indique lo contrario Lo puede hacer al final del turno del rival Cuando activa su tierra en su turno En cualquier momento Es buenísima La pega La gran pega Aparte de que sea solamente al rival Es que ese jugador Puede buscar en su mazo Una tierra Con un tipo de tierra básico Los tipos de tierra básico Son que tiene que poner en la carta Bosque, montaña, isla Pantano, llanura Lo que sea Pero que tiene que poner Uno de esos cinco tipos de tierra básicos En la caja de texto Aquí pondría Land, bosque Land, forest Land, isla O lo que sea Bueno, pondría tierra Si fuese en español Aunque ponga aquí esto Ya tiene tipo de tierra básica Que no es lo mismo que una tierra básica Una tierra básica es un bosque O una isla Donde pone aquí isla arriba Pero hay tierras que no son básicas Pero tienen los tipos de tierra básica No sé si me explico Es bastante habitual De hecho en Magic Si os fijáis Si ponéis a buscar un poquito tierras de Magic Vais a encontrar montones de tierras Que no son básicas Porque básicas son 95 Pero que sí que tienen uno de los tipos de tierra básica Pero es que además Esta habilidad Te puede costar un man a menos Si controlas una criatura legendaria Realmente esta Voseiju Who Endures Me parece tremendamente buena Y no veo Un mazo verde Que no quiera llevar por lo menos Dos o tres copias O sea Porque no te va a costar nada Y seguro que algo te llevas por delante Y si te sobra en mano La puedes ciclar Me ha dado pena Que no puedas hacerlo Con tus permanentes Porque la podrías usar para acelerar Bueno Sería demasiado buena La tierra la pone en juego Y la pone enderezada El rival Cuidado que no lo había comentado Busca una tierra Una carta con un tipo de tierra básica Y la pone en juego Enderezada O sea que puede aprovechar el mana Es una pega lógicamente Pero la carta es muy buena Esta carta se va a jugar seguro No me imagino ningún mazo verde Que no lleve una, dos, tres copias De esta Voseiju O si el formato se llena de artefactos Encantamientos O tierras no básicas Muy potentes Incluso las cuatro copias Muy buena Esta carta se va a jugar 100% seguro Y luego tienes aquí La versión alternativa Sin bordes ¿No? Borderless Vale Ya lo hemos visto antes De Cammy World La hemos comentado La saga Porque la salía al principio En la presentación La versión alternativa Me gusta muchísimo Ah no, no es la versión alternativa Perdón, no he dicho nada Me gusta muchísimo El diseño de la carta Ya lo he comentado antes O si es la versión alternativa Sí Sí, sí, sí Es verdad, es verdad No tiene el mismo dibujo Digo, la versión de dibujo No me cuadraba Vale Me gusta mucho más este dibujo Incluso Este dibujo me gusta más Y luego Alguna carta de más normalita Como este Enthusiastic Mechanaut Es un mech Es un Es algo así ¿No? Bueno Goblin Cuidado Goblin Artificiero Es una criatura Artefacto Que cuesta 2 Es un 2-2 Vuela Y que hace que tus artefactos Cuesten 1 menos de lanzar Vale, ya está Ya tenemos el mazo de artefactos Ya tenemos el mazo de Tethered Este bicho es muy bueno ¿Vale? Por 2-1-2-2 Vuela Que reduce el coste De alguna carta En este caso De los artefactos Es muy bueno Y él además es artefacto Con lo cual continúa la temática Ya digo Si hay un mazo de artefactos Muy jugado Esa Boseiju que acabamos de ver antes Va a haber juego ¿No? Muy bueno este Enthusiastic Mechanaut Y lo vamos a ver jugar seguro Sería raro que no hubiese un mazo de artefactos Porque parece Que están poniendo bastante Chicha en el tema de los artefactos Así que es probable que haya mazo de artefactos Vale Siguiente carta El Surge Hacker Mech Otro mech Por 4 es un 5-5 Pero cuidado Porque es que es un vehículo ¿De acuerdo? Para que se convierta en criatura Hay que tripularlo Sumando fuerza 4 De tus criaturas enderezadas ¿Vale? Giro criaturas Hasta sumar fuerza 4 Con mis criaturas Entonces es un 5-5 O sea Como vehículo no es bueno ¿Vale? Tiene amenaza Y aún así no es bueno Pero Cuando entra en juego Y lo que comentaba antes Hace daño Igual al doble Del número de vehículos Que controlas A la criatura O Plainswalker Objetivo Bueno Que controla un oponente ¿No? O sea Solamente tienes un vehículo Como él Pues hace dos daños ¿Vale? Porque tienes un vehículo Pues hace el doble de daño Hace dos daños A una criatura O Plainswalker No me parece muy bueno Nunca va a haber un mazo Que lleve 5 vehículos O 3 vehículos O 2 vehículos O sea El vehículo en sí No es bueno Así que este Such Hacker Mech Such Hacker Mech Que es raro Por cierto Es una rara de estas Que puedes romper Tirar a la basura Y ya está O usar de pisapapeles O de posavasos Quería decir mejor Y ya está Una pena que Tengamos que Gastar un hueco de rara En esta carta Pero si no lo hacen Te ponen esto como Te ponen el goblin Como raro Y ya está Sabes O sea que bueno Lo que hay ¿Vale? Magic es así Esta carta no es buena Uh Muy buena esta temática Muy buena la carta Ojo Que es un goblin samurai Me parece brutal el dibujo Y el tipo de que Un samurai goblin Me parece increíble Goro Goro Discipul of Ryusei El discípulo de Ryusei Por 2 Es un 2-2 Que pagando un manar rojo Le da prisa A todas tus criaturas Es una habilidad bastante buena De hecho quiere decir Que por 3 de maná Tienes un 2-2 prisa Como mínimo Y luego le puede dar prisa Al resto de criaturas Que vayas jugando Bueno ya sabéis A otras criaturas Que entren en juego La habilidad es buena La habilidad de poner un rojo A dar prisa A todas tus criaturas Es bastante buena Y luego Puedes pagar 5 Esto me parece absurdo Me parece muy buena Esta carta Muy muy buena Es legendaria Pero bueno Me parece muy buena Puedes pagar 5 de maná Para crear un dragón Un espíritu 5-5 Con la habilidad de volar Actividad Que solo puedes Actividad Habilidad Que solo puedes activar Si controlas Una criatura Atacando Que esté atacando En ese momento ¿Vale? Y que esté modificada Y esta palabra clave Es nueva Las cartas modificadas Son aquellas cartas Que están equipadas De alguna manera O que tienen anexado O un equipo O un aura O que tienen contadores Sobre ellas Vale Ya sé que es difícil Que es mucho más complicado Que una criatura Tenga un equipo O un aura puestas Pero es muy fácil Que una criatura Tenga un counter Se va a decir Que esas criaturas Las criaturas que tienen O un contador Encima O un equipo O un aura Son criaturas modificadas Así que si controlas Una criatura Atacando Que esté modificada Puedes pagar 5 Y crear un dragón 5-5 Así porque sí La carta es bastante buena Verá juego Va a ser complicado No por los requisitos Sino porque aprovechar Esta habilidad Cuesta muchísimo Y tienes que tener Una criatura atacando Que esté modificada No creo que sea complicado El tema de modificar Porque los contadores Más uno Más uno Los contadores de todo tipo Están a la orden del día Que hace más contadores Y que esté atacando Bueno pues es un mazo rojo ¿No? Un mazo con rojo Va a estar atacando Siempre El problema es que hay que pagar 5 de mana Y es mucho mana Pero uno por dos Tienes un 2-2 Que puede reprisar Las otras criaturas O sea Tiene potencial de juego Aquí no me atrevo a decir Que se vaya a jugar Con seguridad Pero la carta es chulísima La mecánica es muy bonita Y está guay Que creen un nuevo tipo De mecánica Como es el tema De las modificaciones ¿No? Que una criatura esté modificada The reality chip El chip de la realidad Bueno pues por dos Bueno esto es nuevo también Es una criatura Artefacto legendaria Equipo Un equipo criatura Los equipos los conocemos De toda la vida Bueno hace muchos años Desde la Mirrodin original Por cierto Bueno desde la segunda colección De Mirrodin por cierto Desde Dark Steel Hacer oscuro en español La segunda colección Del primer bloque Que hubo de Mirrodin Quiero decir O estaban también En la primera colección Nada en la primera colección En Mirrodin original Ya había equipos Cierto ya había equipos Luego en Dark Steel Es que cuando sacaron Los equipos ya buenos De verdad Y en Fistdown Peor todavía Mejores todavía Bueno yendo al grano Tienes por dos Es un 0-4 ¿De acuerdo? Que te permite mirar El top de tu mazo Todo el rato Eso es bastante bueno La verdad es que mirar El top de tu mazo Te puede ayudar a Bueno busco o no busco carta Quiero robar o no quiero robar La carta de arriba Puedo elegir Esta guay Saber lo que vas a robar El siguiente turno Para tomar decisiones También durante la partida La verdad es que está bien Por dos un 0-4 Con una habilidad decente Al principio Pero que puedes Pagar su habilidad De reconfigurar Que es nueva habilidad Nueva mecánica Pagando tres La puedes anexar A una criatura Que controles Digamos que equipa A esa criatura Se convierte en un equipo Bueno no Es un equipo Y se puede anexar A una criatura O desanexar De una criatura Cosa que los equipos No pueden hacer Los equipos no se pueden Desanexar de una criatura Una vez que están equipados A una criatura Solamente pueden equiparse A otra criatura Pero no se pueden Desanexar sobre la mesa Otra vez de vuelta En cambio esto sí Bueno y dice que Y aquí viene el texto Que está en medio Mientras de reality chip Está anexado A una criatura Puedes jugar tierras Y lanzar hechizos Desde el top del mazo Lo cual es una burrada Esta carta es buena Esta carta es buena No sé qué tipo de mazo Podría llegar a aprovecharla Pero es muy buena Y veo muchas probabilidades De que acabe Debiendo juego Por dos es un 0-4 Que está bien Para bloquear criaturas Del rival y tal Lo malo es que Para un mazo de control Que no suelen llevar Muchas criaturas Eso de reconfigurar Es decir Anexarlo a una criatura Pero si esos mazos No suelen llevar criaturas Pagando tres Es lo que quizás Un poco más me descoloca Pero esta carta La veo bastante buena Y con bastante potencial Yo creo que algo de juego Puede llegar a ver La veo bastante interesante Bueno La versión alternativa Que el dibujo Parece pues eso Pues un anime Bastante típico Queda bastante chulo La verdad El Soft Glow Que pone ahí debajo No sé si nos queda algo más Vale Esto es de Commander No hablo de Commander Porque esto no va a salir En Magic Arena Esto es para Commander físico A quien le interese El juego El modo de juego Commander Que sepáis que es parecido A Brawl ¿De acuerdo? La siguiente carta Esta también es para Commander Así que paso de ello Fijaos que el símbolo No es el de la colección Este es el símbolo Del Commander De Kamikawa Neon Dynasty Y ya se van Y aparece este señor Que es un actor De películas cutres Y series cutres No recuerdo el nombre Bueno no sé No sé si vamos a ver el nombre Bueno Ah sí Ahí está Matthew Lillard A ver Luego Si veis imágenes De alguna película suya O de alguna serie suya Dicen Ah sí Este tío Este actor de películas Y series malas Pues bueno Se ve que no tienen ya Se ven gastando el presupuesto En Neon ¿Vale? Por todo el estudio Y ya no les quedaba digno Para contratar un actor de verdad Y contrataron a este señor Que sale haciendo La cosa más penosa Que he visto en mi vida Que hace publicidad Del peluche Del peluche De un contador de vidas Y de la mochila ¿No? Y ahí está Y de una mochila O sea ¿Sabes? Para hacer anuncio De tres cosas De tres cosas cutres Un peluche Una mochila Y un contador de vidas Bueno Así es como ha quedado Los actores noventeros No acaba aquí la cosa Dicen Ah hasta luego Nos despedimos Y tal Y ahí Porque está de moda Porque si no pones créditos Si no pones escena Post créditos Hoy en día En este mundillo Pues no eres nadie ¿No? Así que hay escena Post créditos En la cual Nos sacan Tamillos Completion Que no sé Para qué sacan esta carta En post créditos Porque es mala No es que sea mala Es que esto no Es que es para limitado No es para construido Típico encantamiento Por cuatro Que tiene destello Lo puedes jugar A velocidad instantánea Y que encanta Un artefacto Una criatura O un planeswalker ¿Vale? Cuando entra en juego Tapea Gira Ese permanente A ver A ver Que siga leyendo Porque a ver Y ese permanente No se endereza Y pierde todas sus habilidades Ya está Lo de la típica Típica carta Que hemos visto mil veces Una común típica Para limitado Una carta muy buena En limitado Que se va a jugar En limitado muchísimo Se va a valorar alta Lógicamente Pero que en construido No pasa el corte Y este tipo de cartas Nunca se juegan Salvo que den un montón De vidas O te den de robar Una carta Digamos que tengan Una contraprestación mayor Que simplemente Eliminar un permanente Del rival Que el permanente Sigue estando en mesa Claro Entonces esa es la pega O me das algo extra O no merece la pena Le quita las habilidades Y lo gira Y no se endereza Pero no es para construir Esta carta Pero es que luego Hay otra más Tamillo Completed Sage Por cinco ¿De acuerdo? Bueno, por cinco Que pueden ser cuatros Como ya sabéis Hay pirexianos En esta colección Como por ejemplo Es el caso de Jin Gitaxias Y por eso aparece El maná pirexiano El maná pirexiano Es este símbolo Que aparece en un círculo Con una raya en el medio Y el maná De un tipo pirexiano Es un maná Que se puede pagar O con el maná Coloro que te indican O pagando dos vidas ¿Vale? En este caso Es maná Híbrido Porque es de dos colores Y además pirexiano Bueno, el caso es Que puedes pagar Además te lo explican Si no hay problema Puedes pagar O verde O azul O dos vidas ¿Vale? Para pagar el maná De este De esta tamillo ¿No? Es decir Que puedes jugarla Por cuatro de maná Y pagando dos vidas Lo cual es mucho mejor Que pagando cinco Salvo que no quieras Perder vidas Tienes que preservarlas Porque vas a perder la partida Pero vamos En líneas generales Este planeswalker Va a costar cuatro de maná ¿De acuerdo? Cuanto antes entra una carta en juego Mejor es la carta ¿Vale? Entonces es evidente ¿No? Bueno Ojo Por cuatro de maná Entra con cinco contadores de lealtad Y es bastante La primera habilidad Da más uno Y gira hasta un artefacto O criatura Que no se enderezará Durante el próximo turno del rival ¿Vale? No está nada mal ¿Vale? O sea Entras ya digamos Con seis contadores Con la primera habilidad Si la haces Y una amenaza Que tiene el rival en mesa No se va a enderezar O sea Está bastante bien Si tiene criaturas Que puedan amenazar a tu tamillo ¿No? Luego el menos X Dice que exilias Un permanente Que no sea tierra Con un coste de maná convertido X De tu cementerio Y creas un token Que es una copia De dicha carta Eso está bastante bien Es una especie Es una especie de reanimador Del cementerio ¿Vale? Tengo en el cementerio Un permanente Que puede ser criatura Artefacto Encantamiento Cualquier permanente Permanente es lo que se queda en mesa De coste tres Pues hago el menos tres Y lo pongo en mesa directamente Otra vez Es una especie de reanimador No está mal del todo Y sobre todo Lo que me interesa De esta tamillo Lo que me da la atención de ella Es que bueno Cuesta poco maná Para la cantidad de contadores De lealtad con los que entra Se puede defender a sí misma Relativamente bien Y hace reanimaciones Pequeñas Pero las hace Luego ya el menos siete La definitiva Pues siempre son Harinas de otro costal ¿No? Como se suele decir Dice Creas el notebook El Bueno Vamos a traducirlo Como el libro de notas ¿Vale? De tamillo ¿No? Es un artefacto Legendario Incoloro Una ficha De artefacto Legendario Incoloro Que dice lo siguiente Los hechizos que lanzas Cuestan dos menos Y Puedes girarlo Para robar una carta Ese artefacto Ese Ese tamillo Notebook Con el menos siete Bueno Como siempre Es una habilidad brutal Pero es muy complicado Llegar a hacer El menos siete De un planeswalker De este estilo Y creo que aquí Ya sí que terminaba Totalmente ¿No? No había nada más Sí, efectivamente Ahí terminaba completamente Y ya volveríamos al principio Del vídeo One more time Realmente Realmente La presentación Creo que ha estado bastante bien Se la han currado Han hecho Han hecho un despliegue De medio razonable ¿De acuerdo? Yo creo que No es conveniente Y no hace falta Tampoco gastar muchísimo dinero En una presentación De cartas Yo creo que han gastado Algo de dinero Pero no mucho Les ha quedado muy bonito Muy chulo Los presentadores Lo han hecho muy bien Muy divertidos Muy amenos Esto ya lo hemos visto antes Y... Estoy liando No voy a tener que editar esto Madre mía Cómo la hemos liado Y bueno Me ha gustado Me ha gustado Las cartas Me han parecido En líneas generales flojas En líneas generales flojas Pero como luego me equivocaré Y luego serán todas buenísimas Pues tranquilo Que no pasa nada Y si estoy en lo cierto Pues tampoco pasa nada ¿Vale? No tienen por qué ser Todas las colecciones Todas las cartas buenísimas Que luego pasa lo que pasa con ellas Así que bueno Un primer repaso importante A Kamigawa Una primera introducción No creo que siga hablando De spoilers durante estos días Porque cada día van a salir Veinte o treinta spoilers distintos Prefiero esperarme Que salgan todos Dentro de... ¿A qué día estamos? Dentro de dos semanas Tendremos la lista completa De todas las cartas de la colección Y entonces Las analizaré todas Juntas Con un contexto Porque ahora ya digo Ir día a día Gastar mi vídeo del día En analizar diez, veinte cartas Que luego voy a analizar otra vez Sería tontería Así que nada más Espero que... Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!